Así es, jóvenes, y aunque ustedes no lo crean, esto es arte, arte contemporáneo. ¿Esto es arte contemporáneo? No lo creo, Manuel, pero ¿qué te parece si empezamos la sesión de hoy para las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria y vemos más adelante si este objeto es o no arte? Estimadas alumnas y alumnos de tercero de secundaria, bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Manuel. Soy Alma y les doy la bienvenida a la comunidad escolar a esta sesión llamada Debates al Cubo. Relacionaremos manifestaciones artísticas con lo que podemos interpretar de ellas. Hay quien dice que arte es lo que libera a las personas de su vida cotidiana, que las lleva a la experiencia de lo sublime, de lo bello. Pero no creo que ahora esa definición nos sirva. ¿Y por qué al cubo? Porque el arte social, el arte contemporáneo y las expresiones artísticas en general, todas las formas y formatos son válidos. Un cubo es una figura con múltiples caras. Vamos a ver que la interpretación de lo que se puede considerar arte también ofrece muchas perspectivas. Así que aprovechando la analogía geométrica, digamos que vamos a elevar el significado de una obra de arte al cubo. Hoy vamos a tratar de ponernos de acuerdo. ¿Qué es arte? ¿Qué es arte social? ¿Qué es arte contemporáneo? Mientras, vamos a ver qué piensan nuestras alumnas y alumnos acerca de lo que significa para ellas y ellos el arte. Estoy seguro que con su ayuda podemos aclarar todas estas preguntas. Veamos el video. Para mí, el arte es la forma de expresión más pura que puede existir. Nuestra manera de ver el mundo, ya sea en una pintura, en una canción, en un poema, en un baile o en cualquier otra cosa que tú encuentres como forma de expresión. El arte es nuestra desnudez emocional, donde habitan nuestros más oscuros pensamientos, donde guardamos lo más bonito o incluso lo más horroroso. Es nuestra forma de comunicar al mundo cómo nos sentimos, sin que ellos realmente puedan saber. Es compartir nuestra percepción, nuestro mundo propio, nuestra manera de pensar, de sentir, de existir. El arte es la forma más bella de conocer, es la sensación más bonita de vivir. El arte es la forma más bella de apreciar. Para mí, el arte es vivir. Para mí, el arte es una manera de expresarse, tanto compleja como sencilla, dependiendo los ojos que lo vean y el juez que lo juzgue. Arte puede ser un libro, una canción, una pintura, una pieza instrumental, una estatua o unas simples líneas escritas en un papel viejo y arrugado. Pero, ¿qué es lo que los hace arte? Que te exprese algo o que te provoque un sentimiento del verlo, escucharlo o sentirlo. Por ejemplo, un cuadro, que sea capaz de transportarte al lugar representado. O un poema, que sea capaz de mostrarte el alma o corazón en cueros de aquel ser que aún así te es indiferente. El arte crea conexiones con extrañas y extraños que tal vez no se lleguen siquiera a ver, pero de alguna forma ya lograron conocerse. Para mí, eso es el arte. ¡Qué trabajo y explicación tan agradable y contemporánea! ¡Muchas gracias! Traje este cubo para que nos ayude a resolver dudas, pero dejémoslo un poco al azar. Tengan a la mano libreta y lápiz para tomar notas. Es más, si es posible, acerquen también lápiz de color, marcadores o crayones. Además, les vamos a pedir a las y los estudiantes que anoten la fecha y el título, Debates al Cubo. Ya verán que pronto van a entender mejor por qué se titula así esta sesión. Y ahora vamos a jugar con este artístico y social cubo y lo usaremos como pirinola. ¿Te parece si solo yo giro este cubo pirinola por aquello de resguardar la sana distancia? Hay una canción que dice... Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, onta el maíz que te tocó, le respondí yo muy triste. El patrón se lo llevó por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. Me decía mi prenda amada, ya no trabes con ese hombre, no más nos está robando, que no besa tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldillas, ni tú tienes pantalones. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Bravo, 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 bravo. Almada, muchas. Gracias, gracias, querido público. Esta canción es arte social porque representa a un sector vulnerable y olvidado de la sociedad. ¿Es arte social una canción? ¿Qué el arte social no tiene que ver con la belleza, con lo sublime? ¿El arte y el burro de planchar nos pueden ayudar a ser artistas? No, a ver, Manuel, son dos cosas diferentes. Al inicio dijimos que un momento en la historia se pensó que el arte era aquello que nos relacionaba con lo sublime, con lo bello, pero hoy eso ya podríamos pensar que está rebasado. Aquí en Aprende en Casa 3 hemos hablado demasiado sobre que el arte es una expresión que comunica. Por lo tanto, hay un creador y un receptor, y entre ellos la obra artística que transmite un mensaje. Y lo del burro, si es o no arte, ¿ustedes qué creen? Vamos a lanzar la pirinola otra vez. Esto se está poniendo bueno, ¿vale? Mira, Alma, esta obra cumple con varias características que tienen no solo una obra de arte, sino que además es arte social porque refleja lo cotidiano, lo deja impreso en su obra. Es la memoria colectiva. Pues con este ejemplo sí me dejas sin argumentos, Manuel, porque todos sabemos que el muralismo plasma los valores de México. Un México revolucionario, libre, resalta al proletariado y usa los espacios públicos para dejar testimonio de ello. Pero, ¿hoy en día de verdad crees que nos represente? Bueno, estoy un poco de acuerdo contigo. No creo que nos represente totalmente, porque hoy en día hay muchos otros estilos de muralismo que pueden estar más cercanos a lo que queremos expresar. Pero, curiosamente, este trabajo lo hice con cerca de 200 alumnos. Está a la vista del público. Tiene símbolos de nuestra nacionalidad. La bandera, el maíz, de donde dicen que somos hijos nosotros. Está Senteotl, el dios del maíz, y todos los granos de maíz que tenemos ahí como una cosecha. Esto es una cosecha. ¿Ustedes qué identifican como mural? ¿Conocen los que hizo Diego Rivera, José Clemente Orozco y Alfaro Siqueiros? ¿O prefieren el llamado arte urbano hecho de graffiti? No olviden que es muy importante brindarle a todo nuestro sentipensar la posibilidad de expresarse con el lenguaje que les guste más, el que más les acomode. Es más, combínenlos. Ustedes deciden. Y vamos con la pirinola otra vez. Para confirmar que el arte es una expresión y es social porque representa a un grupo de personas, porque les da identidad, te propongo que te quites los zapatos, tomes un color con el pie y me acompañes a crear bailando. Ándale, Manuel. Es en serio. Pero si estoy descalzo, ¿es arte? No, no forzosamente. Es una condición social. He visto gente en las calles descalza, pero me parece que eso no es arte. Me parece que eso habla de una condición social que no debemos ignorar. Pero no es arte en sí mismo. No, en sí mismo no es arte. Pero aquí, en Aprende en Casa, hemos hablado de que el arte es un medio de expresión y que al explorar sus posibilidades, vamos desarrollando no solo la creatividad, sino también la empatía. Porque, por ejemplo, para mí es un momento de exploración al que invitamos a alumnas y alumnas. Y a ti también, Manuel, ándale. Pues ya. Pero para otras personas es una forma de vida. Piensa en las personas que no tienen brazos, por ejemplo. Pues mira, voy a empezar. Yo trato de copiar tu fabulosísima obra de tu burro de planchar. La verdad es que nunca lo había hecho. Mira, yo lo hice hace muchos años en un curso de verano. Pero ya llovió. Ya llovió. Llovió, hizo frío. Mi sentipensar dice que el suelo está frío. Sí. Ah, mira. Qué bueno que traje rojito. Vamos a ponerle un poco por aquí. 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 Pues mira, ya traje mis plumones y pues voy a empezar. De verdad que nos cambia la vida experimentar otras cosas, ¿eh? Es que son como hojitas. Es como el mar. Ah, ya, ajá. ¿Ves? Es como ir bailando. Hay un músico español que dice que bailar es soñar con los pies. Y como que sí, ¿eh? Ya me está gustando. Pues yo creo que aquí parece el mar, pero revuelto. Porque... Ay, no tiene gaviotas. Ah, bueno, tiene una nube por ahí, ok. Es un barquito, pero no. ¡Ah, claro! Es tridimensional tu dibujo. Tiene un barquito. ¿Cómo no? Ojalá que nuestros alumnos se animen a hacerlo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se siente padrísimo el contacto con la cartulina. Digo, el dibujo es abstracto, ¿verdad? Sí. Eso lo hemos dicho a nuestros estudiantes. A las y los alumnos que nos acompañan desde casa. Anímense a hacerlo. Y si tienen un familiar cerca, anímense. No se pierdan la oportunidad. Fíjate, fíjate que eso te iba a comentar, Alma. Si esto lo hacemos en familia, debe ser divertidísimo. Cuando lo hice, lo hice con pintura y era pintar con toda la planta de los pies. Entonces, imagínate lo que... Creo que aquí en este caso la izquierda es más sábio que la derecha. ¿Eres zurdo? No. ¿Pero descubriste algo ya en ti? Sí, sí, sí. Que se me acalamuran los pies. Bueno, eso también lo hace divertido y nos vas ayudando a conocernos a nosotros mismos. No siempre sale. Hace muchos años había unos juegos... Bueno, todavía hay, ¿verdad? Un juego en el que vas cambiando los pies y todo esto. Eso es como muy familiar. Me gustan los juegos que implican... Que hacen que toda la familia participe. Creo que estoy a punto de terminar. Ah, pues si es por eso yo ya terminé. Vamos así. Voy a ponerle un barquito más porque tengo un espacio. Y le voy a poner una velita, aunque tus barquitos no tienen vela. Ah, bueno. ¿Sí, verdad? Lo del centro. Pues digamos que sí. Este... Ah, este no tiene vela. ¿Sabes hacer barquitos de papel? Sí. ¿Sabes qué falta por ahí también además? Esto falta la pirinola. Ah, también teníamos que pintarle la pirinola que tienes arriba. Ok. Yo puse un barquito en vez de la pirinola. Sí, viste que también esa pirinola nos puede servir para jugar. Oye, sí, porque le pusiste imita uno, cantan dos. Les podemos invitar a que hagan su pirinola, ¿no? Sí. De acuerdo a sus gustos. ¿Cómo vas, Manuel? ¿Ya acabaste? Ya, 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 ya. Yo creo que ya. Ya, ya, ya. ¿Qué te parece? Pues bien, creo que hemos llegado a este momento donde nosotras y ustedes quieren conocer lo que nuestras alumnas y alumnos han dibujado con los pies, explorando otras posibilidades pictóricas. ¿Qué te parece? Están increíbles sus trabajos. De hecho, creo que podemos entender la intención que le dieron a sus dibujos sintiendo los trazos, siguiendo las líneas, imaginando el proceso que tuvieron al hacerlos. ¿A ustedes en casa les gustaría explorar hacer un dibujo con los pies, se podrá con los codos, con la boca? Esto me ha animado a seguir con nuestro debate al cubo, así que vamos a seguir mezclando todos los lenguajes. Lancemos el cubo. Con esta escultura podría quedar claramente representada la idea del arte social. Por su temática, su gesto, no recuerdo haber visto una obra dedicada al personal de intendencia. Y podemos hacer un juego de espejos para combinar. Agregamos la canción con sentido social, cantamos, integramos el dibujo y el burro de planchear en un juego de espejos. Hasta el cubo y la pirinola. Acompáñame. Pues no te entiendo muy bien, pero vamos a ver. Hazlo. Y con tu ejemplo, tanto yo como nuestras alumnas y alumnos, te seguimos el paso. Vamos a empezar. Mira, haz de cuenta que este es el espejo. ¿Ya viste el espejo? Sí. Vamos a empezar. Permíteme, una herramienta importante. ¿Recuerda la escultura? Sí. Muy bien. Esa escultura, yo digo que es social porque yo no he visto en ninguna parte una escultura donde esté la gente de intendencia. El varón está con el mechudo y en la parte, en la imagen, observa bien, está la señora con la cubeta. Y de hecho la llave tiene una cubeta y parece que está cayendo agua. Es muy interesante, es muy interesante. Así es que, como vamos a jugar, yo ya tengo mi espejo, ¿quieres hacerlo sin...? Sí, sí, yo te sigo. Y en casa, también lo seguimos. Vamos. Vamos a poner... Puedes cantar, acuérdate. Puedes cantar. No te escucho cantar. Me reventó el varzón. Muy bien. Y sigue la yunta andando. Ay. Pero, ¿de verdad tú crees que esto es hacer arte, Manuel? Pues, mira, la creatividad se estimula en buena medida con el juego. Y el juego ayuda a que los artistas... Yo no sé de veras si los artistas juegan. Estoy pensando si los artistas juegan o se vuelven tan serios, tan formales que ya no juegan. Pero acuérdate que estimula una buena parte de nuestro cerebro y jugar nos ayuda. Entonces, y si los invitamos a jugar para que sean más creativos, mientras, vamos a seguir. Estoy como balanceando, ¿verdad? Y la tuya es otro ritmo. Sí, porque sigo pensando en mi canción. Va a quedar muy limpio aquí el set. Cuando iniciamos la sesión, dije que el burro de planchear es arte contemporáneo, es arte social, es un objeto de diseño. Usa materiales que en su momento fueron novedosos. Definitivamente, no me convence. Porque quien lo hizo no pensó en expresar su cosmovisión, sino pensó en facilitar un trabajo doméstico. Actualmente, la idea de arte se parece muy poco a la idea que teníamos hace tiempo. Ahora nos invita más a la reflexión, a ser más creativos, a usar de muchas otras maneras lo cotidiano. Lo que está a nuestro alrededor, a producir artísticamente en un sentido mucho más amplio, pues puede ser un lienzo, un trapeador, un testimonio del paso del tiempo. Es más, te invito, al igual que a nuestras alumnas y alumnos, a encontrar maneras efímeras de intervenir o modificar el sentido de un objeto a partir de poner más elementos que lo compongan. Adelante. Hasta podemos hacer música con esto. Ustedes, en casa, ¿qué dicen? ¿Es arte este burro de planchar por su valioso diseño, por sus historias? El reto es que propongan de forma artística su debate, que exprese su opinión. No olviden debatir siempre desde el respeto. Podemos no estar de acuerdo, ser fieles a nuestras ideas, siempre y cuando reconozcamos la libertad del otro a tener su propio punto de vista. Como dijo alguna vez un filósofo llamado Voltaire, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero defenderé con mi vida tu derecho de tenerla. Si la obra crea un vínculo entre la intención del artista y el espectador, y dicho vínculo genera ideas, emociones, en quien lo recibe, podemos decir que el fenómeno llamado arte ocurrió. Yo soy Manuel, y no olviden plasmar sus opiniones utilizando nuevos métodos de expresión, usando aquello que encuentren a su alrededor. Usen toda su creatividad. Me dio mucho gusto debatir contigo, Alma. Y también con ustedes. A mí también me dio mucho gusto estar aquí contigo, Manuel, y por esta experiencia artística. Soy Alma. Me despido esperando conocer sus conclusiones hechas arte a través de sus maestras y maestros. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.